Esto es Dogen Dime si no sientes el vacío del estío o el calor del hastío o el Dime si no sientes este Dime si no sientes este Dime si no sientes este hastío Como el viento mi alma todo lo inunda Trascendiendo los cimientos se sienta la calma Estar que la comulga siendo consciente del mundo y el mundo de mi De mi mente en lo profundo descubrí Ahogado por la serpiente en Yuracum no llenso por salir Dándole muerte pude verdaderamente oír oler, ver y sentir Quise abrir el grifo de mi mente Pero de repente a mi cabeza viene un jeroglivo Y una voz que digo no te dejaré ser diferente Y llenar de amor a mis hermanos Y llenar de amor a los humanos Para así poder vivir cuando mi cuerpo sea pasto de gusanos Sobra calle y es falta vida hermano Pero los pijos van del palo, van de malos, de tierra pares Y mientras tanto mi madre haciendo malabares con el palo A mi cabeza vuelven los males Sí, yo agobiado en una puta habitación de dos metros cuadrados Sí, yo agobiado en una puta habitación de dos metros cuadrados Y en su lugar dejaron el amor por el dinero Mirando desde la burbuja de humo al avispero Parece que no, pero en la revolución El rey es el que cae primero Vivimos sin emoción y así nos mantenemos Y la esperanza descontada Como las paredes de mi barrio Porque las sonrisas son fachadas Que esconden las ruinas de mi interior santuario Y déjate el salario, déjate la vida Consigue carro, casa y una piba y forma una familia Y de gozo el lomo pa' ponerle a tu hijo un plato de comida Hoy copiar al pájaro Desde el balcón en el árbol Más el universo ávaro Decidió lo turnar en mármol Para tesorar así su canto Sin darse cuenta de que dejó de sonar Y se extinguió su encanto Pues su esencia residía en la libertad Tiempo que hizo su presencia Un eterno momento más Pero la realidad y crudeza es Que sin vida no hay belleza Más ¿Cómo quieres que viva así? No sé a qué atañe mi cabeza Y Aunque me engañe Solo tu luz me atraviesa Me voy a ir y nadie me va a frenar No quiero reír y llorar Y notar al dormir en la cara la brisa del mar Bro La vida es una obra de teatro Escritas sobre la piel Un mal logrado autorretrato En cada esquina del papel Me transportó la brisa del monte Hacia la conciencia del planeta Fusionándome en el horizonte Y renovando así todas mis metas Logro entender el mal y su frente Vendimos el mundo por pesetas Firmando así nuestra muerte Pobre de esta vida en alfabeta Primo no me dé lecciones Ni me hables de calle El conocimiento y el ser respetado No lo dan los pardos ni logramos Súbete a los pantalones y deja que hable Que yo también sé lo que es crecer Sin el calor de un padre Porque el frío de la nieve Le cruzó algún cable Pa